Salí bien enojado. Edwin Kass recuerda cuando casi lo bajan del escenario en Las Vegas. El pasado fin de semana, Franco Escamilla publicó la entrevista que le realizó a Edwin Kass para su programa de YouTube llamado Tirando Bola, y el vocalista de Grupo Firme recordó el mal momento que pasó cuando se presentó en Las Vegas. El 15 de septiembre, la famosa agrupación tijuanense ofreció un concierto en La Ciudad del Pecado, en donde Edwin Kass estuvo a punto de ser bajado del escenario por el personal del lugar, ya que no querían que continuaran con su show. Debido a esto, el líder de la banda se vio molesto con las autoridades, y salió a dar una disculpa a todo el público que estaba presente por tener que cortar el concierto antes de lo indicado. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Quisiera poder amanecerme con ustedes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero se le hayan pasado de lo mejor y hayan disfrutado este espectáculo. Me faltaron muchas canciones. Dijo en su momento, el intérprete de En Tu Perra Vida no podía creer que estuviera pasando eso en mero día de la independencia de México, por lo que no dudó en externar su enojo. Yo no pensé que se fueran a poner así. Jamás en la vida pensé que se fueran a poner así en este día. Yo no lo pensé. Me siento molesto, me siento enojado, pero ustedes no tienen la culpa, ¿ok? Muchísimas gracias. Comentó al público de Las Vegas. En la reciente entrevista con el comediante, que al parecer se grabó en el mes de septiembre, para ser exactos, el 16, se le cuestionó sobre dicha presentación y confesó que salió muy enojado. Ayer nos presentamos aquí en Las Vegas. De hecho, salí bien enojado porque me habían prometido que me iban a dar cuatro horas y media de show. En eso habíamos quedado. Para este show, invitó a grandes músicos del regional mexicano, por lo que tocar una hora menos provocó que no interpretaran sus canciones más populares. Me faltó una hora. Me faltó la canción de Alaska. Ni el dinero ni nada, que fue la primera canción que nos pegó. O sea, las más fuertes eran las del final y no las pude cantar, pero me dijeron, ya o te vamos a apagar el sonido. Finalmente, el líder de la agrupación reconoció que se bajó muy molesto del escenario y le reclamó a su equipo de trabajo por no haber cumplido el tiempo que le habían solicitado. Además, confesó que por un momento creyó que se trataba de una broma. Los agarré a todos y les dije lo que no me había aparecido. Pero, ¿por qué no me dicen? Ellos me respondieron, es que te decíamos por el audífono. Pues yo pensé que era broma, canijos. ¡Concluyo! Quisiera poder amanecerme con ustedes. Muchísimas gracias. A todos y cada uno de ustedes, espero que se les haya pasado lo mejor. Hayan disfrutado de sus espectáculos. Me faltaron muchas canciones. Muchas canciones. Yo no pensé que se fueran a poner así. Gracias. Gracias. Gracias.